Ya no sueño, ya no sueño árboles como antes Ahora sueño con partidos de fútbol y países enfermos de colera Ya no sueño, ya no sueño árboles como antes Ahora sueño con sesiones plenarias y desplegues de pruebas en el desierto Ya no sueño, ya no sueño árboles como antes Ahora sueño con partidos de fútbol y países enfermos de colera Desastre total 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 Desastre total, desastre total